y para conversar más de este y otros temas del deporte nacional vamos a establecer contacto ahora con Paola Muñoz destacada exponente del Team Chile de ciclismo campeona suramericana bueno, un palmarés impresionante siempre Paola Muñoz gusto de saludarte, bienvenido a Sedeo Especial Hola Javier, muchísimas gracias por el contacto de verdad que me sacaste de la rutina aquí viviendo cuarentena y parte de todos los de las 7 comunas que ya fue decretada a partir del día de las 10 de la noche ¿Tu comuna está en cuarentena también Paola? Sí, soy Ñuñoína, así que somos del mismo lugar Ustedes Sedeo también Somos, compartimos comunas por supuesto Somos vecinos justamente con el canal del Comité Olímpico y bueno, ¿cómo has vivido esta cuarentena? ¿Cómo has realizado tus rutinas? ¿El ciclismo es un deporte que se practica afuera? ¿Se puede hacer en estática pero no es lo mismo? ¿Cómo ha sido un poco esta semana? Sí, han sido días difíciles creo que al principio todos encontrábamos casi que no era necesario hacer cuarentena ni quedarse en casa con el pasar de los días uno le fue tomando el peso a lo que significaba esta pandemia a nivel mundial yo desde el primer día que se decretó el cuidado este de poder quedarnos en casa lo cumplimos como fui mamá hace muy poquito tiene un mes y medio ya mi hija no nos quisimos poner como familia por cuidarnos nosotros y cuidar nuestro entorno así que nos tocó ahí empezar a modificar itinerarios que teníamos cada uno porque imagínense juntar toda la familia esto es departamento con gustos distintos con espacios distintos creo que es complejo nos ha llevado a una situación a poder tolerarnos a manejar la paciencia a entender que estamos viviendo momentos complejos de unirnos más como familia y como deportistas Team Chile también hemos tomado la iniciativa junto a Esparta de poder apoyar a la gente que no es deportista o que son deportistas aficionados de poder hacer clases online en vivo a través de las redes sociales por Instagram principalmente donde les vamos generando rutinas hoy día ya gracias a Esparta los lunes, los miércoles y los viernes desde las diez y media de la mañana partimos haciendo rutinas súper básicas con elementos que tenemos en la casa como un palo de escoba un paquete de fideos un kilo de azúcar con la alfombra sin pisos muy sofisticados como tenemos en los gimnasios pero yo creo que a todos nos ha tocado adaptarnos y hemos estado aquí con esta semana junto a Gonzalo aportándole a toda la gente entendiendo que el deporte no es buscar un cuerpo perfecto sino que es buscar salud es buscar un estilo de vida saludable y claramente prolongar nuestra vida para poder disfrutar a toda nuestra familia Paula es interesante por supuesto conocer cuál es por ejemplo la rutina normal tuya en esta situación tú te levantas yo creo que muy temprano siempre realizas una serie de movimientos después te subes a la estática ¿cómo es un poco tu rutina? Sí, bueno ya sabes que siendo mamá los horarios cambian en la noche no se duerme y en el día tienes que estar en torno a toda la familia con mi otra hija que está también en clases en línea lo bueno que los colegios también se han ido adaptando todos nos hemos ido adaptando a poder generar a ustedes mismos ahora haciendo una videollamada por Skype donde me pueden ver donde podemos interactuar sí, efectivamente partimos muy temprano el día a las 7, 8 de la mañana con unas amigas dos, tres mamás más nos juntamos vía Zoom que es también parecido a Skype que podemos vernos y vamos haciendo actividades en el rodillo en bicicletas estáticas hacemos nuestra primera sesión de la mañana que dura una hora y la verdad que nos despertamos mucho más activas el día se nos hace mucho más agradable quedamos con la sensación de haber hecho el trabajo que trabajamos y que gastamos energía y después al mediodía terminando las clases de los niños nos juntamos pero a una rutina más familiar la hacemos con los pequeños para un poco liberar de energía y entendiendo que ellos también el encierro los mata de poder ahí hacerlos que se gasten se cansen un poco y los ayudamos después con las tareas que les mandan del colegio y en la tarde ya nos vamos más a juegos de salón tratar de buscar ahí bachillerato ir avanzando porque también en el trabajo nosotros como bien sabías tú hace un par de meses atrás hicimos ahí publicidad de lo que era el subirse a la bicicleta los medios de transporte como sale en Santiago nosotros vendemos bicicletas vendemos rodillos y todas esas cosas se nos ha hecho muy complicado porque no hemos podido despachar ni nada y entendemos que la situación lo amerita y necesitamos quedarnos todos en casa y armar este tipo de rutinas porque nos va ayudando a organizar nuestros días a no caer en la ansiedad porque muchos caen en la ansiedad y empiezan a comer todo lo que pillan y la idea también es que no ocurran esas cosas claro exactamente tú fuiste mamá hace poco y casi poco tiempo después muy poco tiempo después participaste en tu primera competencia después de aquello ¿cuánto tiempo pasó el momento que nació tu hijita y que volviste a subirte a una bicicleta en este caso compitiendo? Sí, pasaron tres semanas y media que había tenido a mi hija el tema no era que haya tenido a mi hija el tema fue que tuve una cesárea de urgencia porque venía con el cordón umbilical enrollado entonces no bajaba así que me tuvieron que operar de urgencia en la clínica Universidad de Los Andes ustedes ya saben hay auspiciador oficial de Team Chile donde me atendieron espectacular con profesionales de primer nivel y salió todo a la perfección pese a que tuvimos esta complicación de último momento pero nada fue difícil varias mujeres que llegaron a esta competencia fueron cerca de 200 que de verdad que impresionada ver a tanta mujer hoy día protagonista haciendo deporte sobre todo ciclismo que es un deporte tan rudo más característico de los hombres pero llegué ahí y todas me dicen que estaba loca primero porque con una cirugía de ese nivel que te cortan siete capas incluida piel músculo más útero la recuperación por lo menos tarda un mes y medio dos meses en que puedas volver a tu vida normal yo lo atribuyo a que los médicos también lo atribuyen a que mi recuperación fue tan rápida porque tuve una buena alimentación durante todo mi embarazo hice deporte me mantuve activa y al tener Amanda quedé casi igual así que tuve la gran fortuna de poder volver muy rápido y poder hacer este desafío que fueron 70 kilómetros donde recorrimos desde Zapallar Papudo Cuchuncabí Maitencillo olvídense una postal increíble que nos dejó cada una de las fotos de este evento hermosa esa ruta yo la seguía caminando hace muchos años si no hermoso el lugar una vista espectacular ahí en los acantilados por la parte de Zapallar yendo hacia Pocudo muy muy lindo el lugar pasando al tema con el cual abrimos nuestra edición de la postrecación de los Juegos Olímpicos de Tokio lógicamente era lo que se venía era lo que se esperaba y es lo más justo si de todas maneras me sumo a las palabras de la ministra me siento súper identificada creo que todos esperábamos el hecho de que el Comité Olímpico Internacional postergara estos Juegos Olímpicos casi todos nos encogíamos de hombro cada noticia que escuchábamos que se mantenían en pie que ellos lo iban a hacer igual hasta generó mucha incomodidad en muchos deportistas hubieron delegaciones me parece que Canadá y otro país más estaban casi amenazando con bajarse que era lo que lo que consideraba cada uno de los deportistas encuentro que era una falta de respeto muy grande porque esto no es un juego la pandemia en la que está viviendo el mundo es algo muy complejo y que así como lo vivió China partiendo en noviembre diciembre hoy día recién nosotros nos estamos viendo en nuestro peak pensando en abril nuestros deportistas chilenos ya todos acá postergando nuestros entrenamientos porque teníamos que tener el autocuidado cuidar a nuestra familia no asistir a estos recintos deportivos como el CAR así que encuentro que es una tremenda noticia a todos nos va a tocar replanificar todo lo que teníamos bueno en mi caso yo tenía planificado volver al 2021 pero muy feliz muy contenta en mi caso en particular porque estoy a full disposición del comité olímpico voy a entrenar para poder estar lo más llegar a mi nivel lo antes posible y poder ahí ser parte de los selectivos que se hagan para este cupopais que tenemos en el ciclismo y representar a Chile nuevamente creo que todos los deportistas lo agradecieron fue una gran decisión y y a pensar ahora en lo que va a ser el 2021 salir luego de esta pandemia que creo que es uno de los temas que hoy día tenemos que tomar conciencia no claro es algo vital aquello de tomar conciencia y bueno si en un plazo digamos optimista todo esto pueda bajar empezando en junio y después yéndose a septiembre poder clarificarse un poco el panorama haber pasado el pique haber reducido la cantidad de contagios esperemos que no lamentar muchas fatalidades ¿cómo proyectas tu carrera los próximos movimientos o eso todavía se ve muy muy lejano? No como deportistas de alto rendimiento nosotros somos como digo la palabra on fire todo el rato así que ya partieron mis entrenamientos como te decía mucho más intenso el rodillo no lo he dejado y pensando siempre en representar a Chile creo que para todos los deportistas es un orgullo lucir los colores de nuestra bandera en las distintas disciplinas que estamos ahí aliadas al comité olímpico y nada yo espero ya el 2021 estar de regreso como te decía a mi mejor nivel mucho más recargada porque ahí tengo más energía con dos hijas que van a estar ahí apoyándome más mi marido pero nada a seguir trabajando como te decía hoy día hay que vivir el hoy los trabajos hoy día son indoor y así como lo estamos viviendo nosotros lo está viviendo toda la gente en todas partes del mundo y creo que de estas crisis donde se sacan los mejores resultados porque ahí se ve quién realmente se sabe sobreponer y quiénes son los que van que andan en el camino que es lo que lo que el deporte nos va enseñando durante yo ya llevo 20 años corriendo en bicicleta y hasta el día de hoy me mantengo vigente voy a cumplir 34 años mamá de dos hijas y lo puedo decir lo puedo comunicar lo puedo contar soy emprendedora tenemos muchas familias dueñas de casa mostrar la realidad de que sí se puede cuando hay ganas y cuando hay hay compromiso detrás tienes una de tus hijas la mayor que no eligió el asfalto eligió el agua ¿no? es acuática le digo yo así es sí ella es seleccionada nacional de clavado y la tienen ahí con miras para los Juegos Panamericanos 2023 que es uno de nuestros sueños poder competir juntas representando a Chile en distintas disciplinas ella en clavado y en ciclismo y ahora el próximo año que también llegaron buenas noticias para los pequeños que vienen unos Juegos Panamericanos Junior no sé si ahí ustedes ya lo han contado que son en Cali 20-21 serían los primeros Juegos Panamericanos Junior así es bueno te agradecemos muchísimo Paola saludos a Gonzalo a tu familia y por supuesto que puedan vivir de la mejor manera posible esta situación especial que estamos viviendo no agradecerle a ustedes de verdad se de hoy súper comprometidos con todos los deportistas Team Chile y por el espacio que nos dan y poder contar todo lo que estamos viviendo que hoy día nos toca todo entre cuatro paredes y modificar toda nuestra rutina así que feliz de poder compartírsele como les decía a través de las redes sociales en mi caso en Instagram a través de arroba paolamunogr pueden estar viendo ahí las rutinas que vamos a estar cargando mañana vamos a las 9 de la mañana excelente te mando un abrazo que estén muy bien chao chao paola muño